Hola a todos, soy KingShok y les traigo un nuevo video Esta vez voy a jugar un Foot Draft A ver Y yo creo que me voy... no, pero Estamos jodidos, eh, porque... Bueno, creo que voy a ir con esta 4-5-1 ataque Bueno, vamos a ver, Capitán Es jodido Pero bueno, me voy a jugar por Vamos a probar el equipo así, Ronaldo va a entrar, no se preocupen Y bueno, vamos a jugar Nos encontró rival contra Un equipo bastante flojito Ahí el medio campo de una... bueno, la delantera me preocupa Pero tiene ahí el medio campo flojito La defensa más o menos Menos química que nosotros No se nos puede escapar, viejo No se nos puede escapar Vamos Vamos a moverla No 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 ¿Qué fue ese pase? Vamos Vamos, Alexis Vamos, Alexis Vamos, Alexis ¿Qué hace? ¿Qué está jugando? Foul Foul Vamos ¿Quién le va a dar? Ericsson A ver si nos sale Opa Casi, casi, casi Casi, casi Vamos, Eric Si, lo viste a Ericsson Ah, no, The Brain Dale, abuelito, dale Dale, abuelo Dale, Kun Y, pero la tira a la mierda y le queda ello ¿Foul? Bien 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 Y si patea otro No, porque el mejor es Ericsson Vamos a buscar el palo de arquero Qué macita patea esta, hermano Vamos Che, está muy solo el Q, eh Me parece que en el entretiempo se viene Cristiano Ronaldo No tocó mucha plota, es Alexis Tendríamos que ver Pero es reparta amarilla, como nada, este hijo de puta Ay, Dios mío, parece lunatic Vamos, The Brain Dios pase, The Brain La concha de tu tía Me la clavo en el ángulo Me la clavo en el ángulo La puta que me parió No te la puedo creer Encima de este, que patear Es un desastre pateando, vamos, ya Me la pone en el ángulo Pero qué mierda Qué pedazo de mierda Ah, igual es el if O el shift O no sé qué mierda Vamos, Kevin Vamos, Kevin Vamos, Kevin Vamos, The Brain Y se va solo Se va solo Se fue solo y gol La puta madre La puta madre Patio dos veces al arco Patio dos veces al arco No Así Y así Ahí está Vamos, Cristiano Entre, rompela Che, loco Los pases Hay que dar bien los pases Dale, Cristi Dale vos Corazón Uff Bien, Cristiano Bien, carajo Pégale, pa Ey Pero cómo pega este, loco Encima han pateado dos veces al arco Y son dos goles Qué mala leche que tengo Qué mala leche que tengo De roja voy a pagar otra por lo menos Dale, Chris Dale, Chris Barrera No te puedo creer No te puedo creer No te la puedo creer La puta madre Ay, 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 ay Injusticia por ahora, eh Injusticia Hace un cambio Lo saca ahora a Holby Pero qué mierda Ah, porque, claro Porque lo echaron a Bart Claro, ya entendí Ya entendí Cografa por todo Vamos arriba Y gana, y gana, y gana Y gana, y gana Y se cansa De ganar Vamos a bala Sí, lo viste al Kun Lo viste Lo viste, gana Kun Está bien el Kun Está bien, está bien Está muy bien No hagas tiempo Porque me vas a romper Las pelotas tanto Que te voy a ir a buscar A tu casa Y la tira Pero es que Me está bebiendo loco Ay, Agüero Pero qué mierda Que hiciste Corner, vamos Vamos a tirarlo bien Chris A ver, tiralo bien Gana Serling No Le rebota en la cara A Messi Pero Che, los pases de Agüero Son la cosa más fea Que vi en mi vida Buenísima Dale Kun Que horto Bien Kun Bien No tirar agua No pase Pero por lo menos Estás ahí Ahí La adelanta Va Agüero Queda un quilombo ahí Adentro Vamos, una más Otra Pogra Sí No Ay, qué lástima Qué lástima Como la mela Tira lo bien Colazo Uh Pegó en el pal Pégale Ay, qué lástima Me la saco Vamos Buenísima Te quedo, dale Buenísima Es un colazo Uno Me está sacando Todo, bro Centrazo, dale Ah, bueno Una Sí Dos No Centro por abajo Está Gol de Ericsson Golazo Gol Bien Ericsson Carajo Muy bien hermano Muy bien Bien viejo Bien Que no te amague Ay, me salve Parece que da mal tiempo extra Yo no digo nada Pero parece que sí Full Tengo un tiro Y se lo lleva a meter Con Cristiano No, no Que patee Cristiano Vamos Cristiano Cristiano Uh, pego en el palo Uh, pego en el palo Busca Ericsson Uh Weche, estamos ahí Vamos a ver qué va a pasar En el tiempo extra Ya creo que vas acá Y se termina Vamos ahí Cristiano Sí, Ericsson Dale vos Es un golazo Qué golazo Gol 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 Qué golazo Qué golazo Ericsson Cómo te quiero Cómo te quiero Qué grande Qué grande que es Ericsson Qué golazo Qué bien viejo Qué bien Qué bien Qué bien Les ganamos el último minuto Se lo dimos vuelta Qué grande Un grande la verdad Ericsson Un grande Ericsson Y ganamos Qué grande Ericsson Con este equipazo La verdad que era difícil Y Cristiano era figura ¿Por qué? Porque entró Entró y cambió el equipo Entró y cambió el equipo Bueno vamos al siguiente partido Nos encontramos contra un rival Que tiene a Messi A Cristiano Ronaldo Y a Neymar Si antes nos complicó la vida Neymar Suárez y Messi No me quiero imaginar Ahora con Cristiano Ronaldo Se va a sufrir Se va a sufrir Upa Lo tuvimos Estuvimos cerca De hacer el primero Vamos 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 Que queremos Ganar la mayor cantidad De partidos A ver si podemos ganar Los cuatro No creo Nunca lo hice hasta ahora No 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 quiero quedarme al parado Volta al rival Vamos a hacer un cambio Porque esto Amirita de Cristiano Vamos Chris Vamos Juega con la 17 Cristiano Vamos Cristiano Pica Pica Cristiano Por favor te lo pido Pica Cristiano Por favor te lo pido No te puede ganar Neymar así Quedó Kun Hacelo Es un brazo No te la puedo creer No te la puedo creer El gol que nos comimos Era un golazo Mirá Al ladito Del palo Fau Y tenemos tiro libre Para Cristiano Le va a pegar a Eriksen Palo No te la puedo creer Centro bajo Cristiano Que golazo Que grande Como te quiero Cristiano Viejo Que grande que sos Que grande que sos Messi es mejor Pero que grande que sos Vamos a volármela Te gusto Chris Es un golazo Uuuu La saco Iker No la saco Iker Vamos a jugar ahí afuera ¿Quién está? Alexis ¿Cómo va a tipe? Alexis Era lindo Era lindo ese Ay pero no me gusta nada Esta contra Y si Se me va a escapar Y se me va a re escapar Y offside 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 Bien 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 Ah Chao Adentro Bien Yo estaba resignado Yo El Kun no puedo agarrar Ninguna de esas Es muy bajito Si pero este si Le agarró La puta madre Uy bien Chiquito Bien Carajo Que bien El chiqui Meto una pausa Y vamos a los penales Hay que sufrir gente Bueno vamos Vamos Romero Vamos chiquito Vamos chiquito Bien chiquito Bien chiquito Vamos vamos Cristiano Ah Pero que lindo Vamos 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 Va a patiar el medio Va a patiar el medio Tiene bronca Ay me cago Se la pone contra la puntale Gol Cagando Pero entró Vamos Vamos chiquito Si la cruza el zurdo La cruza el zurdo Vamos chiquito Vamos Con pele la cabeza Ay no te la puedo creer Pero no otra vez Ah Siempre al mismo lado Ay me cago Me cago Me cago Me cago Me cago Ponesela un palito Me atajo Ay la puta madre Hay que atajarlo Hay que atajarlo Bien chiquito Gracias chiquito Bien Rúmpele la cabeza Este No 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 Vamos Hay que hacerlo Vamos La mela Y perdimos Perdimos gente Perdimos Perdimos los penales Que vamos a hacer Bueno Espero que les hayan gustado Los partidos Vamos a abrir Los sobres Y vuelvo Vamos a abrir Estos sobres Vamos a empezar Con el pack De jugadores De plata Vamos a ver Que trae Correa Nos toca Correa Y a boboril Me los voy a guardar ¿Quién es palo? Ah palo Bueno me los guardo También Y bueno El siguiente Pack de oro Vamos a ver Que nos toca Que nos toca Ahí me de Adam Johnson Adam Johnson Nos guardamos Los consumibles Nos ponemos el escudo De Ahí del Múnich Y descartamos El resto Y bueno Ahora el mejor Vamos Si no es todo Cristiano Ronaldo Me muero A ver que toca DC Fiorentina Rossi Rossi No puede tocar La puta madre Bueno Eso fue todo Espero que les haya gustado El food draft Like favorito Y suscríbanse Y un saludo Chau